No quiero ser feliz mamá No soy más feliz que no puedo más que decirle a ti Dios te guarde criatura irresistible Dios te bendiga mujer Dios te guarde criatura irresistible Dios te bendiga mujer Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Ya, ya, ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ritmo de Bohemia, boletos a la venta No te pierdas la oportunidad de ver el programa completamente en vivo Del 25 al 29 de junio Recuerda, son 10 programas y se graban 2 cada día Apresúrate a comprarlos porque son 100 lugares por programa Puedes adquirir tus accesos en www.ergofilms.mx o al 5626934444 ¡Alegría! Y es el marco musical de mis queridos piratas del bolero Y una sorpresa Quiero emborrachar mi corazón Para borrar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso Para borrar antiguos besos en los besos de otras pocas Si su amor fue flor de un día Porque cause siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos picos pensar Para borrar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia Escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como en fuego su respiración Angustia Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las hojas muertas De mi juventud ¡Olé! ¡Venga! ¡Gime Bandoneón! ¡Exclama! ¡Gime Bandoneón! Tu tango gris Quizás a ti te llera igual Algún amor seré tibetal Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrella Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlas de una vez Quiero emborrachear mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgia 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 De escuchar su risa noca Y sentir junto a mi boca Como en fuego Como en fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano 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 Yo no quiero rebajarme Y ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo Más vivir Más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud Sí señor ¡Bienvenido Pobrito Amar! ¡Bravo! ¡Qué manera de empezar! ¡Qué intenso! ¡Bienvenidos damas y caballeros! ¡Qué manera de comenzar este nuevo episodio de Arritmo de Bohemia Con este maravilloso tango Y qué mejor que en la voz de nuestro invitado Que ahorita lo vamos a volver a presentar Y gracias a la gente Que hace favor de vernos Si están viendo este episodio En su estreno Hoy jueves a las 9 de la noche Sean bienvenidos Compártanlo Díganle a la gente Que ya comenzó a Ritmo de Bohemia Tenemos un programa increíble Y como siempre Con equipo de super lujo Que ahora voy a permitirme Comenzar por mi izquierda Para pedir un aplauso Para la bella y guapa Aranza ¡Bienvenido! 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 Aquí a Ritmo de Bohemia Ayer me dijiste como se llama eso Esto es un bordado masagua Exactamente Un bordado masagua Un diseño de mi querida maestra Norma Torres Orgullosamente moda mexicana Me eché mi peinado con limón Bien guapa Para venirlos a ver a todos ustedes ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Ya estamos listos Como siempre Con un bordado masagua también Luciendo una camisa bella El galán del programa Roca Cuevas Muchas gracias Me encanta que tenemos aquí mucha porra Con este público maravilloso Que nos acompaña el día de hoy Y yo me vestí también de mi closet Te ves precioso De mi closet dije bueno Me voy a poner esto y esto Porque vale la pena Ponernos y engalanarnos Para un programa tan especial Ya ves que Ricardo quiere que abras tienda Ya sé ya la voy a abrir Ya la voy a abrir Pero mientras Bueno si pues obviamente Eso si Por que no Oye Ricardo La Roca de Caballero se va a llamar Oye si eh En lugar de la Roca de Caballero Es la Roca de Caballero Porque es la Roca de Caballero Exacto Roca de Caballero Mientras te puedo prestar ropa de mi closet As As Y si no ¿Te quedas? Yo creo que si me quedas Me harías un honor Bueno pero también aplauso fuerte para mi querido compadre Gracias Gracias De la amistad, del amor El que paladín del bonero Amor Amor Oye compadre Gracias Hoy viene vestido de la América Viene por Rampo Hoy viene vestido de la América Me felicito Es de Boca Es de Boca Prefiero ser Boca que de la América ¿De qué es? Esto es un bordado Ahí va, ahí va el otro De una tienda De una tienda de Oye Es que ya ves visiones carlitos Dice una amiga De un diseñador muy famoso Pino Suárez Y bueno El aplauso para mi compadre Que hoy está padrísima tu camisa El rey del bolero Gracias Gracias Nuestro rey Esta Pues mi diseñadora de cabecera Carla Cuevas consultora La verdad La verdad La neta, la neta Sigan a Carla Cuevas en sus redes Sí Porque también hace consultoría de red De todo eh Imagen, redes sociales, todo Empresarial Para todas las mujeres Todo Tienen duda cómo vestir Cuando van a algún evento especial Ustedes pueden caer en las mejores manos Mujeres y hombres Pues sí Ella le tiene conocimiento a todo O todes 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 No compadre, no hay que meternos en camisas de once varas Agradecer a nuestra casa Palacio La Rochelle San Ángel Este bellísimo lugar que nos abre las puertas Para poder hacer ritmo de Bohemia Desde la Ciudad de México para todo el mundo Y de todo el mundo Vienen artistas talentosísimos Como esta noche Que nos visitan desde Argentina Aunque ya tiene Creo que ahorita nos va a decir Ya es muy mexicano Más de 20 años en México Pero Lo lleva en el corazón Eso que en el código genético llevan Los grandes artistas de Argentina Así es Así es Así que Pablito Muchas gracias Bienvenido hermano Una vez más ¡Pablo! ¡Bravo! Muchas gracias Muchas gracias Estoy cumpliendo un sueño Estar acá Con ustedes Y con estos gigantes de la música Acá y con la gente Estoy muy contento Teníamos muchas ganas de que vinieras Porque aparte Te hemos visto todos los programas Sobre todo con Rodrigo de la Cadena Nuestro querido hermanito Chiquito Que parece más grande que nosotros ¡Manititito! ¡Sas! Un saludo Por todo lo que sea Saludos Por toda la sapiencia Me imagino Me imagino Alma vieja Pero antes de empezar este programa Ya hay una tradición ¿Cuál hermano? Pues la de Dulce Demencia Que no puede faltar Mira mi querida Rosy Tú presentando esta caja maravillosa De cajas de madera Y MD Encomposé 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 con el vestido No venía preparada Claro Es el color de los reyes Dicen Exactamente El rojo y el azul Es el color de los reyes Por eso es el uniforme De las chivas rayadas Del Guadalajara Rojo con azul Compadre Así nada más Y nada menos Va a haber golpes aquí Va a haber degustación Encomposé Oigan Están tan románticos Queriéndose tanto Bueno Pero el amor es así Exactamente Esa caja muy bonita Que venía de este color de los reyes ¿Quién crees que la hizo? Cajas de madera Y MDF mi Rosy Cuando se quieran ustedes decir algo bonito Se pueden mandar un regalo Con un diseño especial Carlos compadre te amo Y le regalas un ¿Qué tiene? Decir te amo es bonito O sea tu compadre Para que varíen la forma En la que se dicen se amo Pueden hacerlo diferente ¿Cómo ves compadre? Y lo pueden hacer en una caja A mí me puedes mandar un reloj En una caja de esas de MDF A mí un carro Un carro Un auto ¿Te acuerdas de don Francisco Cuando siempre al final Concursaban por un auto? Sí, ¿cómo no? Yo me acuerdo Cuando me gané un auto con Chabelo ¿Tú te ganaste un auto con Chabelo? Es cierto Estaría muy bien que nos cantaras ¿Sabes quién es Chabelo, Pablo? Que nos cantara la canción No me sale la voz Ahora para brindar El dinero es Carlos La catafixia No debería Dice un amigo Señora hilera ¿Qué pasó, cuate? Sí debería Esto no se daba con Chabelo Pero te daban Tu agüita de Kool-Aid Sás No, no Perdóname Pero antes de que empezaran Con sus albures Era una marca ¿Por qué Aranzas Le cires menos ta? ¿Qué privilegiaron? Porque yo no puedo tomar Mira nada más Deberías de ver Cuando termine el programa, compadre Es que ayer me fui de fiesta Con unos amigos Y miren cómo Pero para la cruda ¿Es tequila o mezcal? Es un mezcal De Oaxaca Y se llama Dulce Demencia Y es nuestro patrocinador Y hace un mezcal Muy sabroso Saludos a todos Bienvenidos Y bueno Para que brinden ¿Por qué no van aquí Al servicio que está ofreciendo Dulce Demencia? Tiene aquí Un lugarcito Una barra Que les puede servir Muy rico Muy sabroso Su mezcalito ¿Tú vienes borracha o no? Yo así vivo Parece que ¿Vengo relajada? ¿Vengo borracha? Uy, eso es la voz ¿Cómo me ven ustedes? Sí, yo te veo radiante Ay, Pablo Bella es bella Pero estás arrastrando las palabras ¿O soy yo? Yo creo que es usted Que ya no me oye, maestro Yo creo que Estás como el del video Del viendo ¿Cuál? El del video Del señor que está viendo Bueno, pues salud Salud con su promedio Salud, viva México Para ponernos como Rosy Sí, señores Oye, pues Yo creo que antes Ya para qué Hacer más lento esto Que nos cante la primera Mi querido Pablo ¿Te parece? Estoy viajando a Oaxaca Viaja donde quieras Al mejor destino ¿Cómo no? Me siento en San Agustinillo Amonos No quiere nada Qué playa tan linda ¿Ha sido últimamente A Oaxaca tú, Rosy? Sí, fuimos ¿Qué será? Diciembre Por ahí nos escapamos Mazunte Que es uno de los destinos Que más nos gusta Sí, esa preciosa La playa turista Está a un lado Es Hipolite Ha crecido a Mazunte Mazunte es un paraíso No, tenés Mazunte San Agustinillo Y después Hipolite Exactamente ¿Y han ido a esas? Puerto Ángel ¿Han ido a las budistas? Yo sí fui Alguna vez ¿Y te metís al club? Es como tú quieras No es obligatorio No es obligatorio Es decir, si vas vestido Te miran mal ahí Sí, eso sí Tenés que mostrarte En la playa del amor Así Oye, pero qué complicado Ir de así desnudo Y que ver a alguien Que te guste mucho Y reacatelas Sobre todo si vas con tu mujer Pero bueno, te metes al agua Y con el frío Tiene toda la razón ¿No? Si vas con tu mujer Si vas con tu mujer Pero vamos a cantar Yo digo Ay, ya vamos ¿No? Vamos a cantar Maestro Música Maestro ¿Qué hace el maestro? ¿Qué hace el maestro? ¿Qué hace el maestro? Ah, bueno Vamos a hacer este Este tango Siempre tengo que pedir permiso Para cantarlo Porque tiene una mala palabra Pero Bueno, sí es una mala palabra Algunos dicen No, es que en Argentina No lo es Sí es una mala palabra Aquí se puede Todo eso ¿Se puede decir? Perfecto Y aparte que En la casa De Cacho Castaña En realidad se llama Cacho de Buenos Aires Pero todo el mundo lo conoce Como Y cuando digo el nombre Todo el mundo aplaude fuerte Por esa puta costumbre Me dan bola Dije que aplaudan No que agarren el celular Por esa puta costumbre De andar haciéndome el vivo El que se la sabe todas y todas Las ha vivido El que tuvo mil amores Llorando sobre su almohada Por esa puta costumbre Al final no tengo nada Por esa puta costumbre De regalar carcajadas Para mostrarle a la gente Que nunca lloro por nada Inventando mil historias Para deslumbrar amigos Por esa puta costumbre Por esa puta costumbre Cuantas cosas he perdido Soy Cacho de Buenos Aires Y no hay farol que me alumbra Y no hay farol que me alumbra Mi gran amor lo perdí Por esa puta costumbre Soy Cacho de Buenos Aires Y tengo un sueño escondido Cantar igual que Gardel Por esa puta costumbre Por esa puta costumbre De hacerme el galán de moda Tomando whisky con hielo Saber que es mala la droga Cantor que canta el amor De tanto amor se confunde Y se queda sin amor Y se queda sin amor Por esa puta costumbre Soy Cacho de Buenos Aires Y no hay farol que me alumbra Mi gran amor lo perdí Por esa puta costumbre Soy Cacho de Buenos Aires Tengo un sueño escondido Cantar igual que Gardel Mi Buenos Aires querido Antes del amanecer Voy a entoldarte las calles Por si volviera 1, 2, 1 Gardel Venga Venga Tengo Cacho Castaño ¿Sabes quién la canta aquí? Javier Manuel Ah, yo creo que sí Le mando un beso Pero yo la canté antes Javier Ah, no, claro Si me está bien Ah, te molesta Viste, siempre La época decía Yo traje ese tema De Europa Tú No, digo Viste que decían así Había una cantante argentina Había un tema de Piazzolla Eso va a la bicicleta Yo traje la bicicleta Y César Oguín le decía ¿Qué la trajiste? ¿En barco? Piazzolla Sí, no Yo la primera vez Que lo escuché Fue por Javier Manuel Javier le cambió la letra Me gustan dar los caminos Ah, sí Mirá, la última vez que No, es que me estoy acordando De unas noches Con Javier y Fernando Ibarra Oye, Fernando Le mandamos un saludo a Fernando Que se manda un beso gigante a Fernando Recuperándose, Fer Échale mucha fuerza y ganas Fer, te quiero mucho Hace años que no nos vemos Pero me acuerdo una noche Que me acuerdo que entré Pero no que salí Con Fernando y con Javier Manuel Yo me acuerdo que Pedí una botella de champán Y en la cuenta habían cinco Ah, sí Eso estuvo muy raro Sí, estuvo raro Eso muy raro Lo peor es cuando llegas No sabes cuándo te fuiste Y despiertas en una cama Que no es la tuya Ah, sí Demasiada información Esa noche terminé en mi cama Tenía una gran Bueno, estas cosas no se ponen No, sí Tenía una amiga Esa noche Tenía una amiga Y al otro día Éramos novios de pronto Te lo juro Entonces, ¿qué fue lo más fuerte? ¿Las cinco botellas? ¿O que al otro día tenías novia? No, creo que tenía novia Ahí está la explicación Ahí sale Oye, otra Sí Sí, sí, sí Bueno, yo quiero que cantes algo De nuestro príncipe de la canción Que te sale Me encanta Bellísimo ¿Te parece bien? Yo lo sigo A ver Vámonos Qué delicia Qué noche a todos Salud Salud Con dulce de mención Salud Hay que preparar la voz Esto es terapéutico Oye, yo quiero adelantar Que nuestro querido Pablo Trae discos para regalarle al público presente Se los va a regalar al público No me digas eso A ver qué aplaudidores Qué aplaudidores No como los conductores que los andan vendiendo Y mira, te digo algo ¿Ya ven? Como no van a alcanzar Porque veo que Bastante público hemos tenido esta tarde Este Así que después le piden el teléfono ahí a Carmen Que no la veo Y les mandamos el disco allá Los que no les toque discos Le piden a Carmen Se comunican Y les mandamos los discos a la casa Y si no voy yo con la moto Porque a la tarde trabajo con la moto Entonces El otro día Llego a la casa Esto es buenísimo Esto no es chiste de verdad Llego Fui a tocar No me acuerdo a dónde Puebla Volví Toqué en otro lado Y llegué tarde Un cumpleaños En una casa Que estaban en el patio Entonces llego Tocaba, tocaba Yo con la moto El casco Y no me abrían Y hago así La puerta abierta Abro todo el mundo ahí en la fiesta Todo borracho Y dice ¿Alguien pidió algo? Oye Aquí si te pareces a Fito Páez Como dijiste que te pasó en Guadalajara Es que Guadalajara me confundía Con Fito Páez Eso es otra historia ¿Y te gustó? Es más guapo Pero él me contó una anécdota Más guapo usted maestro De que hace poco fue a Guadalajara A tocar con Con los auténticos Antes de la pandemia Claro Antes de la pandemia Y que el cantante De los auténticos Dijo Dijo Es que yo tengo chinos Algunos ya saben Entonces El lugar así medio fitesco Y Cucho dijo Trajimos a Fito Páez Yo estaba en el escenario Y me perseguían las chicas Yo no quería Yo no quería Pero bueno Uno se debe a su público Ay como sufres Pablito Como sufres Salud maestro Salud Que delicia tenerlo aquí maestro Igualmente Igualmente Aparte empezaste con un tema precioso Y que bonito lo acompañaron los piratas Ahora son los piratas del tango Aparte Pablo Amad Y los 40 piratas del tango Eso Porque viste que mi nombre Besabas como nadie Se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas A ver el alba Y hacer tú mi medicina Para olvidar Ya sé que me avisabas Hacía tiempo Amor Ten mucho cuidado Amor Que te dolerá Tú no debes quererme Yo soy pecado Hay días en mi pasado Que volverán Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi nido Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Muchas gracias Muchas gracias ¿Por qué no me voy a darnos otra vez? ¿Por qué no me dejas Que me vayas? Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Tiempo Si me voy Si me voy De tu lado es porque no Quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú Me necesitas Tiempo para saber si me quieres O me olvidas Espera Aún la nave del olvido No estoy siguiendo No ha partido No condenemos al naufragio Lo vivido Por nuestro amor Por nuestro ayer Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos Primaveras Para colmarte de caricias Todas nuevas Que morirían en mis manos Si te fueras Espera Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos mal Los mares de las playas se van Se teñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé No sé Si vuelvo a verte después No sé Que de mi vida Que de mi vida sea Sin el Luzero azul De tu ser Que no me alumbra ya Hoy 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 quiero Saborear mi dolor No Pido compasión y tuidad La historia La historia De este amor Se escribió Para la eternidad El triste Todos dicen que soy Que siempre Estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme A vivir 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 Qué padre se oye, Pablo Porque yo siempre he admirado Se oye muy nostálgico El sonido que provoca el instrumento Pero aparte yo siempre he dicho Que va a ser dificilísimo La cantidad de botones Yo le enseñé Es como un portero eléctrico Cuéntanos un poquito la historia Y la relación que tienes con el instrumento Por favor, cómo llegó a tu vida Te cuento un poquito la historia del bandoneón Es un instrumento hecho en 1800 Siempre digo Esto que les voy a contar Me lo contaron Si hay errores No es mi culpa Es un instrumento que se hizo Para suplantar al órgano De las iglesias en Alemania Es decir Esto es más para tocar esto Que lo que estamos tocando Es un organito En esa época no había sintetizadores Entonces había que generar un instrumento Que se pueda cargar Y usar como un instrumento sacro de procesión Entonces hicieron una fundación El que lo inventó se llamaba Band De apellido que tuvo la idea Band Y de ahí salió Bandoneon Algunos dicen que es porque Era una fundación que era Band Union Y en base a eso Son todas conjeturas Estamos hablando de 1800 En 1900 Llega Ojo Era así Y un montón de formas más Hay muchas formas de bandoneones Y de formas de poner el teclado Este Este así como está De hecho este antes De la segunda guerra mundial Uno así llega a Buenos Aires Y en 1920 Más o menos El tango ya existía Pero el tango tuvo toda una evolución Y empezó medio como el reggaetón Era misógino Nadie quería La gente se quejaba Que lo tocaban en los aeropuertos ¿De veras? No, no, no Pero sí Pero sí era prohibido el tango Era muy prohibido Y era malo Era Por eso se convirtió en elegante Y de cátedra Pero no era la historia así Y llega el Bandoneon Y cuando lo escuchan No sé Les gustó como que era para el tango Y es muy loco Porque se convirtió Uno escucha un Bandoneon Y Es Buenos Aires Está el trail a mar O sea Escuchas Y sientes a Astor Piazzolla Porque antes Se tocaba Con guitarra ¿No? Era guitarra Flauta Y violín Era Así Era muy básico Después inventaron la orquesta criolla Que era una orquesta de cuatro Era piano Guitarra Y después Como los piratas Exacto Como los 40 piratas del tango Así llega el tango Y entra Y se convierte en la voz del tango Y en el amigo del tanguero Y en el confesión Todo El hombre Le ha cantado al Bandoneon Durante mucho tiempo Bueno y a mi vida llega Porque yo soy Me gustan mucho los instrumentos Y siempre fui Un tipo que estudió Fui un vago Que en vez de jugar al billar Y al ping pong Tocaba instrumentos Claro Me gustaba Y un día Así nos pasa Y un día fui a una Yo ya había Tocaba guitarra Piano Armónica Y un día fui Vi un Bandoneon Y tuve como una epifanía Así Lo vi acá cerca Y le cuento a mi mamá Me dice No lo que pasa Que cuando eras chiquito Vino Ernesto Baffa A un cumpleaños mío Y vos le tocabas Así Yo era de esta altura Entonces yo lo veía Como cerca Y dije Ese es mi instrumento Y bueno Empecé a trabajar Porque mi papá No me quería comprar Porque tenía batería Dijo este Está boludeando ¿Pero tu papá tocaba? No mi papá no tocaba El timbre toca A mi papá Y desafío Y no lo alcanzaba todavía Le mando un beso A mi viejo Y a mi mamá Que van a estar viendo acá Bueno Y me compré Mi primer Bandoneon Fui a estudiar Cuatro clases Y después me robaron el auto Y me dio como miedo salir Y el maestro me echó Me dijo Si tenés miedo No vuelvas más Y me hace río No es verdad Pobre de mí Viste como sufro Yo Los argentinos Sufrimos mucho Bueno Y después estudié con otro Con Ernesto Baffa El amigo de mi papá Que fue el que vi Cuando era chiquitito Y Y después me invitaron a México A tocar a Mérida Entonces Me dicen ¿Tocás bien el bandoneón? No, más o menos Y decían Mirá un argentino humilde No, no Era un suceso Pero era verdad Era verdad No sabía tocar Entonces bueno Lo confieso hoy acá Primicia Vine tocando más o menos Y después de 20 años Sigo sin aprender No Qué maravilla Sigue siendo humilde Sigue siendo humilde Sigue siendo humilde Sencillito 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 Oye pero hablando de tangos También aquí nuestro folclor Es algo inevitable De poderlo cantar Y como lo canta esta señora Con esos ojos Pero va a ser que vos Maestro Además de todo Yo creo que escuchar Al maestro Pablo Es como Arrancar un pedazo De Buenos Aires Y caminarlo Y vivirlo Ojalá que esta canción Que en realidad Es un tango Te guste Cantado por una servidora Y sobre todo Que les guste a ustedes Ustedes recordarán A nuestro inolvidable Javier Solís Que fue un intérprete El señor de las sombras Y esta canción De Lomuto y Contursi Exactamente Letra de Contursi Música de Lomuto Así es Es para ustedes Sombras Nada más Te felicito De los compositores Yo no me acuerdo De los compositores Yo lo acabo de estudiar Maestro No te preocupes Quisiera abrir Lentamente Mis venas Mi sangre toda Verterla A tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces Morir después Y sin embargo Tus ojos azules Azul que tiene El cielo Y el mar Siguen cerrados Para mí Sin ver Que estoy aquí Perdida En mi soledad Sombras Nada más Acariciando Mis manos Sombras Nada más Entre tu amor Y mi amor Entre tu amor Pude ser feliz Y estoy en vida Muriendo Y entre lágrimas Viviendo El pasaje más horrendo De este drama De este drama Sin final Sombras Nada más Entre tu vida Y mi vida Sombras Nada más Entre tu amor Y mi amor Venga ¡Aplausos! Regálenme un aplauso Porque para mí es un honor Que el maestro Esté conmigo Cantando y tocando El bando león Un placer Gracias Pablo Gracias Pablo Que breve fue tu presencia En mi astro Que tibias fueron Tus manos Y tu voz Como luciérnaga llegó Tu luz Y disipó Las sombras De mi rincón Y yo que dejo Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos De mar Que se ha encerrado Para mí Sin ver Que estoy aquí Perdida En mi soledad Sombras Nada más Acariciando Mis malas Sombras Nada más En el temblor De mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida Muriendo Y entre lágrimas Viviendo El pasaje más horrendo De este drama Sin final Sombras Sombras Nada más Entre tu vida Y mi vida Sombras Nada más Entre tu amor Entre tu amor Y mi amor El amor El amor El amor Ay Gracias a los piratas ¿Qué tal mi Rosy cantando? Rosy Un tango Entonces esta canción fue concebida primero como un tango? Fue un tango primero Y llegó acá O sea, los mutuos y Contursi son argentinos Ambos Pascual Contursi fue el primero que hizo O mejor dicho El que hizo el primer tango romántico El tango era como Mal visto De la rabal De todo lo bajo Digamos Él fue el poeta Dulcífico Y Contursi fue Le hizo el primer tango romántico Decirles a su amante Que se llamaba Mi noche triste Era más o menos Percanta que me amoraste En lo mejor de mi vida Dejándome la alma herida Y espinas en el corazón Sabiendo que yo te quería Que vos eras mi alegría Y mi sueño abrazador Y ahí te das cuenta como tiene cosas españolas el tango Y cómo no El tango es una mezcla de Un cacho de todo Oye pero la güera también canta muy bonito Y sé que has cantado con ella Y hace unos tangos también muy buenos Y hace unos tangos Se me da hacer tangos Cómo no Aquí en México Ya sabes que decimos hacer tangos A hacer berrinchudo ¿Verdad? Ah no es cierto Cuando te he hecho un berrinch De hecho yo sé de hacer muchos tangos De hecho Y no precisamente músculos Sí, sí, sí Bueno Fíjate que alguna vez Salud maestro Carlos Cuevas Dicen que hay refil Que conmigo tú tienes refil Ah por supuesto Aquí puedes tomar los que quieras Y hay más botellas Oye pues aquel día Que me hizo el favor Pablo de ir a mi programa Se llama Noches en Vela Mi programa ¿Por dónde pasa? Por Mexiquense Televisión Viernes 10 de la noche Domingo 10 de la noche Eso Gracias por el comercial Pero también Rosy con el pelado También van a estar allá Va a ir Pablo con el pelado Ya empezaste con el pelado Ya ya estamos grabando En los colores de mi tierra Allá con dos compañeros Que son Marta Y el pelado Voy a ir Voy a ir Mira así le salen las rancheras Ya estás listo Para los colores de mi tierra Sí Venga güera Güerita pero cántanos Ándale Aquella vez cantamos Y no dejan hablar a la güera Ayer no dejabas hablar Se está desquitando Porque hoy me agarró Medio atontada Te dije ya cántanos güerita Te estoy echando porras Gracias mi amor Ya sabes Que yo te quiero Después voy a contar algo Nada que interrumpir Pero la última vez Que fui al Tenampa Pero después la cuento Después la cuento No porque digo Viste que tomas tequila Y te dan ganas de cantar Después la voy a contar No cuéntala No no vamos a cantar Vamos a cantar Porque yo ayer No dejé hablar a nadie Mientras pienso Si la cuento Ah bueno Pues un tango Que no sale bien bonito ¿Verdad Pablo? Ya lo cantamos Vamos a ver A ver a ver Lo voy a decir públicamente La invité a grabarlo A mi estudio Yo se lo quiero producir Este tango Nada más lo estás pensando Ah pero todavía No te dice que sí Yes Todavía no me dice que sí Uuuu A ver No no A ver espera Ya hace mucho del robo Espera que le dije que sí Pero andaba surfeando Tú no eres Y no me contigo Qué vida No eres sencillita No no estás sencillita Fui cinco días Surfeando Surfeando la red A Punta Cicatela Me fui Vayan a Punta Cicatela Que en unos meses No va a haber lugar Yo dije Se le quedó el celular En el mar Porque No no es cierto Yo encantada Es un honor Te comprometes aquí En el ritmo de Bohemia Por supuesto Ya está Por supuesto Pero él le canta conmigo Y la canta Qué bonito Venga Vamos Ah bueno A ver En qué tono era En qué tono era Ok Rara Como encendida La vi bebiendo Linda y fatal Bebías Y en el fragor Del champán Lo que reías Por no llorar Pena Me dio encontrarte Pues al mirarte Yo vi brillar Tus ojos Con un eléctrico ardor Tus bellos ojos Que tanto adoré Esta noche Aranza mía El alcohol Nos ha embriagado Que me importa Que se rían Y nos llamen Los mareados Cada cual Tiene su pena Y nosotros La tenemos Esta noche Rebeberemos Porque ya no Volveremos No, sí A vernos Más Hoy Vas a entrar En mi pasado En el pasado De mi vida Tres cosas Lleva el alma Más herida Amor Pesar Dolor Hoy Vas a entrar En mi pasado Hoy Nuevas sendas Correremos Qué grande Ha sido Nuestro amor Y Sin embargo Mira lo que quedó Mira lo que quedó Cada cual Cada cual Tiene su pena Y nosotros La tenemos Esta noche Beberemos Porque ya No Volveremos A vernos Más Hoy Vas a entrar En mi pasado En el pasado De mi vida Tres cosas Lleva mi alma Herida Amor Penar Dolor Hoy Hoy Vas a entrar En mi pasado Hoy Nuevas sendas Correremos Qué grande Ha sido Nuestro amor Y Sin embargo Ay Mira Lo que Quedó Qué bonito Oye si tienen que grabar Esa canción Qué bello suena Como un tono arriba No maestro Qué emoción La mejor versión de mujer Que he escuchado Ahí me llama la atención Esta es la palabra A mí me provoca Una emoción muy especial Como Estás cantando Bellísimo Y Como que te sepa contestar Pero va como emocionándose Es como una conversación Muy fuerte Es una conversación De Con mucha pasión Con mucha pasión Es que Él Te va inspirando Con la sensibilidad Que tiene Además Pablo Es un hombre muy sensible Y muy entregado A la música Y ya comprobamos Que muy sencillo A pesar de ser Argentino A pesar de ser Argentino Y estás feliz Por el campeonato Del mundo Me imagino Muy feliz De hecho Hay alguien De la producción Le mando un beso De Francia Le mando un beso A Mona Ah Ahí está ya Y ahorita No está muy contenta Con lo que dijiste Vi que te bajaba El sonido De hecho Cada vez Tengo mamá Con el bandone Y ahora Ricardo Te veía muy enojado Porque le ganaron A México Ricardo Estaba llorando Yo lo vi Yo tuve Yo tuve Un show Yo sé lo que me pasó Después del partido Con México Tocé en el Metropolitan No pasó nada Pero después me fui A tocar a Puebla Y un lugar Donde siempre vamos Y nos va muy bien La gente se llena Aplauden Y ese día estaba Más lleno que nunca Terminaba de tocar Y no me aplaudía a nadie Pero así Cuatro temas Está querido ¿Qué onda? ¿Qué les pasa hoy? No sé qué Pinche Tata Martino Los piratas del Bolero Son testigos De que estaba llorando Ricardo en el bar De Aguascalientes Ah, no Que estaba yo Yo estaba molesto Yo tengo el corazón dividido Y aparte yo vi El partido de México Lo que pasa es que Si Argentina perdía Estamos hablando de fútbol Quedábamos afuera Claro, claro Por si no se habían dado cuenta Mi hijo Paquito Le mando un beso Cuatro años Acá al lado ¡México! Me gritaba Pero Paqui ¿Por qué me gritaba así? Porque México Pero vos no vas por Argentina Mira, no, papá Voy por México ¿Por qué? Porque es mi tierra ¡No! ¡Aplauso para esa criatura! Cuatro años Cuatro añitos de sabiduría Chico inteligente ¿Y qué opinas De la final de Argentina? Mira, te voy a decir Mis pormenores Pero en un programa De deportes Que voy a abrir En este mismo canal Arriba de deportes Es que no ha querido Deportes en el recuerdo No ha querido Mi compadre Exponer su Pero tengo muy buenos Amigos argentinos Hugo Jordán Que estuvo con nosotros Mi querido Pablo Hugo es amigo mío De hecho grabó Un tango mío Hugo Que después lo vamos a cantar ¿Sí? Una vez Maradona fue mi amigo Maradona ¿A poco? Mira, te voy a decir ¿La mano de Dios fue tu amigo? ¿Vos estáis? Ahí te va ¿A poco era tu padrino? Yo estaba trabajando En el Prestige Que era el bar Del Premier Y era mi padrino Así, el dueño ¿No? Pero yo estaba trabajando En el Prestige Y de repente Pues hacía temporada Luis Miguel Ok Entonces Obviamente Pues estaba lleno de artistas Entonces había una cola Te estoy hablando De los Miguel Le Manta Haciendo cola Para poder entrar A Luis Miguel Y tenían que pasar Estaba fuera De mi puerta De mi camerino Y de repente Yo oía que Me iban a decir Mi tío Que trabajaba conmigo Oye ahí está Maradona abajo Y no lo dejan pasar ¿Cómo? Entonces ya Voy Y estaba Diego Armando Y estaba diciendo Pero si el niño Ha cenado en mi casa En Buenos Aires Pues no pasa Porque no tiene acreditación Y entonces le digo yo Al resto Oye maestro de seguridad Déjalo pasar Viene conmigo A mi camerino A su camerino Sí Ya lo dejó pasar Estuvimos conversando Media hora Qué buena Pero sin ninguna selfie No había nada Imagínate qué honor ¿No? Porque era Maradona Y acababa de ganar el mundial Y atraían Ahí Y no lo dejaban Legalmente el mundial No Ahí estuvo Ya Pará Mira, mira, mira lo que dijo Mira lo que dijo Pero estuvo Escuchame una cosa Bien, venga, venga, venga Eso ya se está descontrolando Venga Pará En el 86 Maradona metió un gol con la mano Sí Claro Y acá Este partido Fue Sobre o bajo Las leyes nuevas del fútbol Las mismas Que contra Arabia Nos cobraron No sé cuántas posiciones adelantadas Que no existieron Todos ganamos Y perdimos con las mismas reglas Ya no creo en el fútbol Antes le iba a la América ¿Qué pasó? Hoy lo que dijo Pero ya no creo en el fútbol Hoy, hoy Ya no vale que festeje un triunfo Que le ganó a las chivas No vale porque dice Que no cree en el fútbol Ya no crees en el fútbol No, no, yo Ver fútbol Es como ver una obra de teatro Hay que abandonar la realidad Dicen Pues sí es cierto Y uno hay que disfrutar Es como Es como Vos vas a una obra de teatro Y está el tipo que mata a la otra Y Pará, no, no, es mentira No, no Son actores Sí, es cierto Bueno, el fútbol es lo mismo Es así, digo Hay que Hay que disfrutarlo Hay que disfrutarlo Hay que gozarlo Y si sos argentino La pasás mejor Y si sos americanista Yo soy el morucho 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 Este, vamos a hablar de sexo mejor Morale A mí me gusta Este es como hacía nuestro querido amigo Ay, me olvidé el nombre Que hacía Vamos a probar el brandy Julio Vega Sí, Julio Vega Ah, Julio Vega Este empezó el programa Todo serio, no, maestro Ahora, no, hablemos de sexo Oye, no Salud ¿A poco conociste a Julio Vega? Era muy amigo mío También mío Sí Comenzamos juntos en el Chales Crepas Lo sé Y hacía esa parodia Digo, la del huevo La del huevo Como el brandy huevo totote La del huevo totote Lo hacía siempre en la casa de Mónica Bustia Mi mamá mexicana Que le mando un beso Y ahí lo conocí a Julio En paz, descansa Mucha vez en paz, descansa Te paso Hijo de Julio Alemán dice Hijo de Julio Alemán Ah, estás en Ya estás en Eso dijo a mí Tío, esto no es un programa de chistes Son robores A ver, cálmate Gustavo Adolfo ¿Sí? Exacto Ya pasamos a la poli Sí, ya, ya Lo del compadre Ya se anda pegando No te digo de mi padrino Porque se van a erocar Es un programa de ideologías Fútbol, sexo De todo lo que no se ve a hablar Es autos, moda y rock and roll A ver, maestro No, es que yo quiero decir Que está hablando del teatro Hace ratito Del amor, del sexo Y yo los quiero invitar A que me vean en el teatro Eso ¿Dónde es? Estamos en el foro Silvia Pasquel En donde hablamos de amor Hablamos de sexo Hablamos de la pareja Hablamos de las relaciones Y la verdad que hay gente Que llega y se ríe O lloran Terminan llorando Porque se identifican Con algún momento De la obra Es muy bonita Se llama ¿Por qué no nos casamos? Y estamos ahí en el teatro Silvia Pasquel Los fines de semana Y yo estoy ahí En la condesa En la condesa Y con mucho cariño Estoy ¿Y quién más está en el reparto? Está Yodetu Peirón Está Adrián Cue Y está su servidor Oye, basta Hay que ir Hay que ir al día A ver a nuestra Roca Sí, sí, sí Invítanos por favor Roca Claro, ya están invitadísimos En primera fila Para que me echen porras Tú no has cantado nada Fíjate Pues que yo no La verdad yo estoy tan emocionado Escuchando Vamos a hacer eso maestro A las mujeres ¿Le parece bien? Es la que Esa Mi querida Maray Salud En casita Salud Y aquí también Salud con dulce demencia Y hay que darle un aplauso Al maestro del piano Que trabaja incansablemente Para cada programa Para todos los artistas El maestro Carlitos Fuentes Manzanero Que hoy Esta también puede ser un tango A las mujeres Que yo amé Que entraron en mi corazón Compuse una canción Que les dedicaré A las mujeres A las mujeres Que yo amé Aquellas que yo Acaricié Que me enseñaron Lo mejor Siempre recordaré Con todo mi amor A las mujeres Que yo amé Yo me parezco Al viento Siempre cambiando Siempre cambiando dirección Siempre cambiando dirección A veces quiero estarme quieto Y el viento cambia mi emoción Con las mujeres Con las mujeres Que hoy pertenecen A otro ser Con gran admiración Dedico esta canción A las mujeres Que yo amé A la que por mí Se preocupó Y que con éxas Y que con éxas Y llenó Mis noches De amor Jamás se me olvidó A las mujeres Que yo amé Yo me parezco Al viento Siempre cambiando dirección A veces quiero estarme quieto Y el viento Cambia mi emoción Con las mujeres Que viví Que pertenecen A otro ser Con gran admiración Dedico esta canción A las mujeres Que yo amé A las mujeres Que yo amé Que entraron En mi corazón Y siempre recordaré Con todo mi amor A las mujeres Que yo amé Giratas del Bolero Oye Yo no sabía que era de Albert Hammond A ver ¿Ves? Te estoy diciendo Pensé que era de Arturo Castro Fíjate No, porque aparte esa canción Es To all the girls I love before Originalmente Willy Nelson cantaba Exactamente Fíjate lo que se va enterando Uno de grande Oigan Qué guapos se ven todos Con esta luz ¿Sí? Es que están los focos completos Y todo está perfecto Pero si no estuviera perfecto Mi Rosy ¿Qué pasaría? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que llamar A E3 Infraestructura Porque ellos te pueden cambiar Desde un foco Que tengas ahí fundido en la casa O hacerte la casa De tus sueños Si tienes algún desperfecto Pueden llamar a un plomero Carpintero Electricista A quien sea A quien sea Lo que necesites a la hora que sea Los llamas Llegan Te lo componen Les pagas Y se van Así es Así que nuestros amigos De E3 Infraestructura Remodelación Y conservación De inmuebles Están a sus órdenes Para que Les solucionen Todos sus problemas Claro que sí mi Rosy Nuestro nuevo patrocinador E3 Infraestructura Muchísimas gracias Porque nos tienen Este lugar impecable A Hugo Jordán Le fueron a reparar su A instalar su lavaplatos Hugo Jordán nos hablaba Pasame el teléfono Me decía Pasame el teléfono Ricardito Por favor che Tenemos que instalar La lavaplatos Así Pará Subime un poquito Este micrófono Le pueden mandar Más monitor Te voy a hacer a Hugo Jordán Maestro Ingeniero Subime acá Le pueden mandar Más monitor Por favor A él Al maestro Pablo Hermano Hermano Pásame el teléfono De E3 Porque Vos sabés que No hay nadie Que yo quiera más que a ti Eres mi hermano Hugo Acá Pablito Amada Con todo el corazón Te amo hermano Venga Un fuerte abrazo Y un beso Huguito Besos a nuestro querido Es la voz más grave todavía No me sale No le quiero mucho a Hugo No hombre Hemos grabado juntos Con Hugo Con César Olguín Y en un disco de él Hace mucho Y he tocado con él Hemos trabajado juntos Cómo no Él canta Una de las canciones Más hermosas Que existen Interpretadas por él Que es la que le canta A su padre Creo que es ¿Cuál? Ah mi viejo Y él la canta Me hizo llorar Yo sé que yo soy llorón Pero me hizo llorar En el programa ¿Lloraste sería? Sí, otra vez Es un buen tipo Mi viejo ¿César? ¿Me acompaña? Anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y mi viejo Yo soy tu silencio y mi viejo Yo soy tu silencio y mi viejo Qué belleza Gracias, qué bonito maestro Muchas gracias por complacerme ¿Bien? Es que Ya tienes dos versiones La de Huguito Exacto La de Pablito Muy bien Esa también la cantaba La grabó una vez Vicente ¿No? Don Vicente Claro Yo quiero brindar Ah, bueno Otra vez Está muy brindador hoy Así es aquí Es que saben que La verdad que Estar en el ritmo de Bohemia A ver Ya se cayó el mío Mira ¿A qué niño? A ver Se te cayó No Se te cayó La botella No, no Ese es para ti Pásame Esto te va a bajar Todo el El estrés Que puede existir Sí También eso Gracias Gracias Pablito Ya tenemos todos Te va a bajar Todo el estrés Que tienes en el ojo Dicen Traigo estresado El ojo Discúlpenme Te va a ayudar Sí Hablando de lugares bonitos Donde uno se puede relajar Está Cuernavaca Pero no solamente Para relajarse Saludos allá Cuernavaca También si uno anda por allá Puede comprar autos ¿O no, maestro? Pero claro que sí ¿Sabes que yo ando buscando Un auto? Ahora voy a anotar Y me voy a ir a comprar Pero a ver, maestro Dígale bien ¿Dónde está Autos Cuernavaca? ¿Dónde estoy? Vicente Guerrero 170 Prados de Cuernavaca Cuernavaca Morelos Voy a llamar ahora ¿Tienen el teléfono? Ya llegó Checo Ahorita te lo doy Checo Benina No, porque de verdad Checo Te llamo saliendo Me tengo que comprar una camioneta Porque ya no tengo Pablo Tuve un percance No, sí, en serio ¿En serio? ¿Y me pueden hacer descuento A mí que estuve en el programa? Claro Claro que sí Mira, Pablo Checo ¿Quién te va a hacer el descuento? Mira, voltea aquí a tu izquierda ¿Quién me va a hacer el descuento? Checo El maestro Carlos Temas Y si te llevas un coche De cierta cantidad para arriba Te canta un bolero ¿Hay seminuevos también? De todo 8x8 Lo que tú quieras Listo, ahora yo llamo Ahora hacemos negocio La señora se ha comprado Como tres carros ahí Ahí en Autos Cuernavaca Vicente Guerrero 17 Prados de Cuernavaca Cuernavaca ¿Y la güera también? Allá, ese lugar Andamos haciendo nuestros trueques ahí Y Pablo más próximamente Checo Checo, acuérdate Nomás de eso Sí, Checo de parte de Carlos ¿Ya llegó Checo? ¿Ya llegó Checo? ¿Dónde ha llegado? ¿No se oye? ¿No se oye Checo, maestro? Venía en tráiler Se quedó dormido Es un tipo muy bien parecido Yo quiero que cante roca Yo quiero que cante roca ¿De verdad? Sí, mira, ve Pero espérate Vamos a hacer una cosa Yo preparé No, espérate Yo preparé dos canciones Pero En algún momento Canté con mi tío Un tanguito ¿No lo podemos echar o qué? ¿Cuál? Sí, ¿no? El día Todos vamos a cantarla Vamos a cantarla a todos Porque esa creo que queda más hoy Y después de esa Por favor, canta Granada Porque te sale muy bien Pues bueno Si tú lo dices Pero es que la hace cantar bien Porque la otra vez Cantaste un tema Donde todo el mundo grita Y tú la hiciste bien bonita Pero no me acuerdo cuál fue Claro Ángel ¿Cuál? Ángel Hace recursos muy bonitos Esa Esa canción Todo el mundo la grita Es un ángel La preparo Granada Y la canto Y tú la cantaste muy lindo Acaricia bien el sueño El suave murmullo De tu suspirar Como ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo, todo se olvida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalar La roca que engalar Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y el viento en las cámaras Dirán que eres mía Dirán que ya eres mía Y locas Las fontanas Se contarán tu amor La noche que me quieras La noche que me quieras Desde el azul del cielo Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Lociérnaca curiosa Que verás Que eres mi consuelo Y un rayo misterioso Haránido en tu pelo Haránido en tu pelo Lociérnaca curiosa Que verás Que eres mi consuelo En tu pelo En tu pelo En tu pelo En tu pelo Gracias Maestro, qué bonito Muchas gracias ¿Y salió? ¿Y salió? Vamos a cantar Granada un día Y júrame 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 Pero así no Tiene un poco estilo Júrame Ya estás como Como a uno que conocemos ahí Oigan De tanto cantar y cantar ¿No tienen ya hambre? Ay yo sí Harta Hay que recibir con un fuerte aplauso A la chef Lore Lore de Manjar Coyoacán Bienvenida Lore 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 Qué bonita Como siempre Lore Bienvenida a casa Manjar Coyoacán Me recibe muy gustosa Guapísima Como siempre Mi queridísima Lore Bienvenida Júrame 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 Pablito Me gusta mucho este programa Si les hace falta un conductor mayor Aquí siempre hay espacio para alguien más Se come, se chupa Cuidado mi amor A ver, a ver Acá, acá Como decía Ron Gato y Chupandilla Ay qué rico Lore, qué delicia nos trajiste hoy Cuéntanos ¿Quién más? Bueno No, no, mi micrófono Tú, tú Ahí está el tuyo Me tocó Ya le andamos quitando el micrófono a Charly Hola, ¿cómo están? Linda noche a todos Gracias, bienvenidos Les platico, Rosy Hoy les traemos un rico tiramisú ¿Cómo ven? Para disfrutar Está bueno Sí, también les platico Les recuerdo que estamos en Avenida México 215, Colonia del Carmen, Coyoacán Frente a los viveros de Coyoacán ¿Qué días están dando servicio? Claro que sí, Rosy Estamos de miércoles a domingo De 8 y media de la mañana A 6 de la tarde Mire esa carita de éxtasis que tiene mi güera Así puede usted gozar Si se anima a visitar Manjar Coyoacán Muchas gracias Está abierto ahora Delicioso Está abierto de miércoles a domingo Está abierto ahorita Podemos ir a desayunar, a comer, tomar un cafecito, un tiramisú y luego cenar Ay, qué sabroso De verdad estoy Es el mejor tiramisú que yo he comido Gracias No es Coba, te lo juro Gracias ¿Los que están aquí ya fueron alguna vez a Manjar? Gracias Exquisitos ¿Ya? Los que están en casa les falta visitar Manjar Tienen que vivir esta experiencia Claro que sí ¿Qué voy a llevar? ¿Tienes versión de estética? Te vamos a invitar a todos ¿Por dónde iris? Cerca de Manjar Siento que ya vivo ahí Sí, claro En la Colonia del Valle Ahí tiene esto Pues cerquita Está cerquita Oye, pero... Loren, pues, ¿qué licuras y estas cosas podemos pedirlas en la carta? ¿O solamente son un platillo especial? Este es un platillo especial, querida Rosy Pero si les gusta, es muy probable que lo metamos a la carta de Manjar Claro que sí Somos los conejillos de Indias, exactamente Aquí no hay manera de engañar al público Y cuando ustedes prueban cada platillo, pues, se ve, se nota si les gusta o no Vean la carita de Lloria Imagínate que nos traiga algo y dice, puta, no, esto está espantoso Yo quiero decir, quiero decir algo Yo a Loren, nos conocemos Y yo soy un gran catador de tiramisú Y puedo decir que el tiramisú de Manjar es el mejor de conmigo ¡Eso! ¡Ahí está! La güera también lo dijo Y te voy a decir una cosa Sí, güera lo dijo Les voy a decir algo No hay precedentes de que se haga tiramisú en el espacio En otro planeta Así que este es el mejor tiramisú del sistema solar, por lo menos nuestro ¡Ah! ¡Manjar, Coyoacán! Ojalá que vayan pronto Muchas gracias, un fuerte aplauso, por favor ¡Gracias Lore, Lore! ¡Gracias Lore por venir! ¡Lore! ¡Loro, Lore! ¡Lore! ¡Ay, mi Lore! ¡Lore, Lore! ¡Lore! ¡Mírame! ¡Ven para que pruebes! ¡Ven! Por favor, Marta, ven ¿A quién? ¿A Martita? Sí, ven, porque mira, tienes que probar esto ¿Ya no te alcanzó a ti? De verdad que sí ¿Qué compartido es mi tío de verdad? Ay, claro, pues es su amorcito Oye, ni modo que mi prima no le pueda hacer uno Es su mujer Eres su tío, güey Fernando O sea, primero era mi tía Ahora mi prima Y luego ya ni siquiera ya voy a ser su abuelo Si quieres No pincas, joven No pincas El chiste es ser de la familia Mi representante me mira como ¿Y qué? ¿Tú no me vas a dar? ¿Querés probarlo? ¡Ah, está! Le hizo así de No, no, no No, yo soy argentino ¿Querés? Sube el asiento, por favor Sube el asiento Oye, soy la única que sigue con el tiramisú en la mano ¿Se lo comieron? Después de los padres ¿A poco no está buenísimo? Para que no te sientas sola, Aranza Yo te acompaño Yo ya no me siento solo Ya tengo un amigo Yo soy muy feliz ¿Se puede hacer esa canción? ¿Cómo no? Tengo una triste Solo mi triste guitarra Que me acompaña Nada que decir ¿Podría pasar? Juan Gabriel, ¿no? Juan Gabriel ¿Ustedes saben que Juan Gabriel Era un gran compositor de tango? A ver A ver Venga Ay, ay, ay ¿Se puede subir un poquito el bandoneón acá? Pueden mandarle más monitor, mi querido Alex Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Tú te vas de mí Te juro Mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi Sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste soy, será Mis bañanas Si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo Que te voy a perder Ya lo sé Ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Mi amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Venga Te deseo buena suerte Hasta nunca, mi amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós Dice Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pablo Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias Mil gracias Mil gracias Por tanto Por tanto Por tanto Y tan a tu amor Vivo enamorado Hoy Hoy me he enamorado Qué feliz Qué feliz Estoy feliz Ya todo el pasado Ya todo olvidado Ya le dije Adiós El ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz Qué feliz estoy Soy feliz Ya todo olvidado A todo el pasado Ya le dije Adiós Adiós Qué bonita canción Qué bárbaro Ahora sí Voy a decir salud Dígalo Salud Otra vez Otra vez Pero les voy a decir por qué Por más programas como este Tú nos quieres matar No como cuáles Como otros que ya verán próximamente No vamos a decir Pero qué bonita vibra Qué bonito invitado Qué bonitas canciones Gracias Qué bonitos ustedes acá Y qué bonitos ustedes Claro que sí Oye Carlos Que nos canta Esa cumbia que tiene que me encanta Sí Sí Tu cumbia que me encanta Yo soy el inventor Vámonos Salud Me trajiste la cumbia de Europa Mirá Yo aprendí Yo aprendí Que hay que decir Las cosas uno Aunque quede mamón Hay que decirlo Porque después se replica Y después no sabe Quién lo dijo Una vez yo le dije No soy un genio Y un día apareció El genio Pablo Amado Y después aparece Ahí se va replicando Es cierto eso Entonces Yo digo que soy el inventor De la cumbia tango rock Está bien Ándale Ustedes repítanlo A ver Repitan conmigo Pablo Amado Es el inventor de la Cumbia tango rock Cierren los ojos Piensen en Pablo No ya lo vi Ya lo vi Eso Cumbia tango rock No lo sigues demasiado No lo sigues deliciosa Ahora hablando en serio Esta canción Viste que Compones A veces te sale un tema En media hora Literalmente Y este tema Seguido me pasa Tardé tres años ¿Cuántos? Pero yo quería que sea Una mezcla de ritmos Con los que me crié Y contar un poco Mi historia De este viaje Interminable Que es Dejar a Argentina Venir acá Estar por Mérida Venir al DF Conocer tanta gente Ir y volver Y acá Aparece un poco de tango Y un cacho de todo Porque Esta canción Me dijo Pablo Vine por un año a México Me dio 22 Hace 20 22 años ¿Verdad? 22 años Y dice Y llevo 22 Y un mexicano Un crío mexicano Exactamente Dos ¿Ya tienes dos bebecitos? Paqui de cuatro Y Cata de cinco Ay Dios mío Nunca pensé Llegar a tener Cumplir mis 33 años Acá en México Acabo de cumplir Vamos mirando La edad de crímenes No, no, tengo 44 Te iba a decir que nos pasa la edad Pero bueno Yo voy a ver si pega Oye ¿Y podemos bailar todos Esta canción? Por supuesto Ah bueno Vamos a ponernos de pie Debemos bailarla Debemos ¿Ibas a bailar? ¡Claro! Después me paro Soltamente Cacho de todo Yo hago un cacho de todo Y un poco de tango Pa' no olvidarme quién soy Cacho de todo Yo soy un cacho de todo Y un poco de tango Pa' no olvidarme quién soy Arriba Juárez Ah no, esa no Cacho de todo Soy un cacho de todo Y un poco de tango Pa' no olvidarme quién soy Cacho de todo Yo hago un cacho de todo Y un poco de tango Pa' no olvidarme quién soy Me fui volando Me fui volando como una hoja Que sacudo del viento Con mi guitarra Con mi guitarra Dos bandoneones Todas las penas En arrabal De pronto me vi parado De pronto me vi parado en ese aeropuerto Pensando lo que es la vida ¿Quién lo diría? Me voy de acá De tanto viejida y vuelta De un lado a lado Se borraron de mi mapa Las coordenadas Fue a regresar Hermano, tenía tu brújula Entre las manos Ahora soy un cacho de todo De esa y de acá Como dice Cacho de todo Yo soy un cacho de todo Y un poco de tango Del río de la soledad Cacho de todo Yo soy un cacho de todo Y un poco de tango Y el fuezo y lo toco en la Cacho de todo Yo soy un cacho de todo Y un poco de tango Que oí en la voz de mamá De tanto tuve una fábrica Hasta que un día Me cerraron la cortina Y en mi corazón de cristal se rompió Y yo no me iba a quedar Con la frente marchita Si tengo este cacho de todo En el corazón Señores, soy de estos pagos Y nací en Urquiza Mezcla de mariachi, gaucho Burguén, mendigo Jeque y juglar El pibe del barrio El loco que doblo la esquina Soy ese cachito de tango Y les vengo a cantar Cacho de todo Yo soy un cacho de todo Y un poco de tango Para no olvidarme quién soy Cacho de todo Yo hago un cacho de todo Y un poco de tango Para no olvidarme quién soy Pido permiso señores Este tango Este tango habla por mí Y mi voz entre sus sones dirá ¿Por qué canto así? Porque cuando vive Me acunaba en tango Es la canción materna Y se me trabó el cable acá Para llamar el sueño Y escuché el rezongo de los bandoneones Soy Freddy Mercury ahora Bajo el emparrado de mi patio viejo Porque vi el desfile de las inclemencias Con mis pobres ojos llorosos y abiertos Y en la triste pieza de mis buenos viejos Cantó la pobreza su canción de invierno Y yo me hice en tangos Me fui modelando en barro En miseria En las amarguras que da la pobreza En llantos de madre En la rebeldía del que es fuerte Y tiene que cruzar los brazos Cuando el hambre viene Y yo me hice tango Porque Porque el tango es macho Porque el tango es fuerte Tiene olor a vida Tiene gusto A muerte Porque quise mucho Y porque me engañaron Y pasé toda la vida masticando sueños Porque soy un árbol que nunca dio frutos Porque soy un perro que no tiene dueño Porque tengo odios que nunca los digo Porque cuando quiero Porque cuando quiero me desangro en beso Por eso te canto Este cacho de tango Venga ¡Bravo! Muchas gracias ¡Cacho de todo! ¡Cacho de todo! Me encanta esta canción ¡Qué bonito! Y aparte tiene un toque ahí con la trompeta Como ya de mariachi Entonces ya es Tango Cumbia, tango, rock, mariachi ¿No? Podemos fusionar todo Ese es el cacho de todo Oye, buenísimo el tema Me encantó Increíble ¿De quién es ese? Pura tango Cumbia, rock, mexicano El maestro solitito Exacto Pura tango Cumbia, tango, rock, argen, mexicano A ver, compadre ¿Qué pasó? ¿Agüita? No ¿Se van a oxidar? ¿De veras? ¿Mezcalito? ¿Después de que baile tanto? Ajá, sí Como aquí nunca nos movemos Salud Saludcita Pero con mezcal Eso Andale, ya acabas Salud Es puro mezcal No vayan a creer Salud por más programas como este Sí, salud, salud Porque regreses, mi querido Pablo No, yo cuando me inviten Yo vengo mañana Y ya traes un asadito también Estamos pensando acá Vamos a hacer un programa Si llego a tener mi programa De que va a ser asados Los voy a invitar a todos Hacemos un asado Y si no hacemos mi programa Porque no quieren ¿En manjar? No, hacemos el asado acá Traemos Sí Hablamos un programa con ustedes En mi casa En la azotea No van a entrar ustedes Pero después Ya está Ahí les contamos Ya de plano Ya está el director El director ya autorizó eso Es que sí Ya nos debes asados a todos Sí, de verdad Sí, como decía un amigo Mejor júntanos Dejá de invitar a todo el mundo Tengo por una vaca Me decía Pero sí, les debo asado A más de uno No, ¿por qué no hacemos uno? Te ofrezco mi casa En Corrabaca Te ofrezco mi mundo Te ofrecí mi mundo Ay, eso Martita, ten cuidado Eso sonó muy romántico Entran todas en tu casa? Todos entran Y vamos a invitar a Hugo Jordán también Va Qué maravilla Lleven el sonido Yo llevo la carne Órale ¿Caben los piratas? Sí, los piratas del tango Comen bello estos cabrones Ah, sí, ya me imagino Tienes que llevar Una vaca para ellos Y otra para los invitados Una vaca para nosotros Y otra para nosotros Oye, mira, compadre Dice ahí Prefiero este Invitarlos a chupar Que a comerme Los maestros Me encanta Órale Oye, maestro Cuevas Díganme usted Que no queremos Que quieres cantar Ya tú no quieres cantar No, iba a cantar cacho de todo Vamos a hacer este ¿Qué será bueno? Ahora verán Yo te voy a decir cuál, compadre Esa, pero aparte Compañera de Banda Unión Ah, está bien O cuál quieres No, está bien Creo Pero es una canción bellísima Va Si no les gusta Seguro La repetimos Es el fácil, hombre Si nos cansó la cumbia Creo que ustedes quieran Estuvo muy sabrosa Órale Vamos así Si no seguimos chupando Es que tú si haces ejercicio Estaría bueno en el telepronto Poner los acordes Vámonos Ah, es que Angelito va a empezar Por el amor de una mujer Jugué, jugué con fuego sin saber Que era yo Que era yo quien me quemaba Bebí en las fuentes de placer Hasta llegar a comprender Que no era mía, que no era mía, que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo No acordarme nunca Del ayer Por el amor de una mujer Llegué a llorar y enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis venas de sangrar Pues no sabía Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo No acordarme nunca De ayer Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien Mi herida Ese es mi tío Es mi tío ¿Quién compuso ese tema? Recuérdame Dani Daniel ¿Tú sabes que Dani Daniel Llegó una vez a verme Al Prestige Cuento todo eso Porque ya tengo muchos años De estar cantando No crean que porque Me estoy inventando Pero una vez estaba yo Cantando al Prestige Y llega Dani Daniel Y yo no lo conocía Llegó con Pedro Alberto Cárdenas El de Un Bolero La canción de Un Bolero Y yo siempre La abría con esa canción Y cuando Pues ya Pasó el camerino Me dijo Gracias por cantar mi canción ¿Y tú cuál de todas? Sí Por el amor de una mujer Para un gran honor Imagínate nada más Y luego empezó a cantar Otras cosas Pero yo creo que El más grande éxito De Dani Daniel O no lo era Es por el amor de una mujer Que la grabó El maestro Julio Iglesias Pues muy bonita Tío Un fuerte aplauso Porque son recuerdos Que se me vienen a la mente Y ya no me acuerdo de mucho Todo cuanto fui Pero ya quedó grabado Ya quedó grabado No fue un exitazo Con Julio Iglesias ¿Te acuerdas o no? Sí No, no, no No, este tema No lo había escuchado ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Deberíamos luego De montar así cosas De Julio Iglesias Ey Uy, sí Y tiene grandes Sí Canta ey Vamos a montar esa Con Los Pirates del Bolero Ey ¿Qué te parece Para la próxima semana? Ya está puesta Pobre Carlitos Fuentes Besos, ternura Que derroche de amor Cuántas locuras Ah, esa la grabó tú, ¿no? Yo la grabé con Estrella Sí La grabamos el reto ¿Pero era de él? ¿Quién cae atrás de la cabra de grabar? Es de ¿Dani y Daniel? Es de No De Julio Iglesias No Yo creo que Fue de este Si no es de Ana Belén Y Víctor Manuel ¿Quién es de ellos? ¿Quién? Con el marido Sí, Víctor Manuel Víctor Manuel Ucetich O sea, ya después Sí la ha grabado un montón de gente La hemos grabado un montón de gente Pues tú, güerito Un día cantar Un día, pero necesito una Una con pinche Pues ahí están las dos Pues muy pinche Oye, ¿sabes cuál estoy? Una canción bellísima de Julio Iglesias ¿Cuál? La de este Y ahorita espérate por estar Oyéndolas Ay Usted es la mejor canción No, de niña y mujer, Carlos De niña y mujer Qué hermosa canción Vamos a hacer un Hay que hacer un Vamos a montar Un promenaje Un promenaje Son dos días de Julio Iglesias Oye Bueno ¿Cómo empezamos? Esa Esa Me olvidé de vivir, Carlos Diciendo que no puedo estar sin ti Esa vez de mí Oye, otra cosa Yo canté con Julio Iglesias En Siempre Domingo Ya no es para acabar También fue tu padrino Pero todo está verificado También fue tu padrino En YouTube Hicimos un favorito de boleros ¿Cómo molestamos? No, la neta sí lo vi Está bien padre Maestro, Pablo le tiene una pregunta A ver Has cantado con Julio ¿Qué era Prestige? Que sí, estaba en el Prestige Era un table que Es que todo pasaba en el Prestige Todo pasaba en el Prestige El centro nocturno más importante Es que estuve seis años ¿Era sui generis el Prestige? Sí, era Era sui generis el Prestige Era un bar Estaba aquí a la vuelta Era all inclusive Era all inclusive Y tenía varias cosas El premier era un salón Más importante que hubo aquí en México Donde se presentaban Fíjate Don Asomer Luis Miguel Barry White Yo vi a Barry White Barry White Entonces venía Y el bar de ese lugar Era un lugar pequeñito Y ahí cantaba yo Después ya me traje a Lila Denneken Después me traje a Barry Lila Denneken Sí Yo trabajé con Lila Denneken No me digas Le mando un beso gigante Acá cerca De hecho Por Barranca del Muerto En un momento La conocí en la Lumbar En Polanco Sí, cómo no Ya no existe Por cierto Y trabajé con ella En el lugar de Lila Denneken Y ahora nomás canta cosas religiosas ¿Lila? Sí No me digas No sabía Igual que a esta Ana Cirré La producción Ana Cirré Acá están mejor Oye eso Eso Oye La producción le manda Saludos a mi compadre Oye les tengo una mala noticia Les tengo una mala noticia ¿Qué? No llores Es que no leímos ahí Ahora sí se la voló Se autodestruzó el pensamiento Sí Pero es la amiga Vida de la que estáis Sibiendo eso Oye Perdónenos en su casa Porque no le podemos decir Cuando la pasamos También como en probamos Como estos Pero estén lo cierto No como en ese Que pusieron ahí Pero no No Oye Cuéntanos algo Que yo no lo vi Yo hasta que se me acomodan Los ojos Oye Pablo Mira Pablo Tú eres el causante No Porque lo va a decir Que dejen hablar Ricardo Por favor Ya no más Ya no más Mezcalza No más mezcalza No es Le voy a hacer como Roca Llame El causante Es dulce de vencia Está todo de mente Oye Pablo Mira Tú eres el causante De que la estemos pasando tan bien De que Hayamos todos cantado Bailado contigo Y el tiempo vuela Cuando uno la pasa bien Y desgraciadamente Ya nos tenemos que ir No No Pero Vamos a comprometer a Pablo A que regrese con nosotros ¿Le parece bien? Pero con todo y asado Vamos a traer tú Pero hagamos el asado Pero con todo y asado El público me ama El público lo pide No Oye pero Asado y mandaño Un popurri del Julio Iglesias Para la próxima Sí Yo me sé Julio Te canto Sí cuando quiera Te traes un popurri del Julio Iglesias Con todo cuando yo Sé que tengo que Julio Es una corbata De el último concierto Que me tiró Me hiciste malo En el Prestige En el Prestige En el Prestige Me tiró la bufanda Si ya se va a acabar Yo digo que cantemos más En vez de estar Por eso Vamos a cantar una Una a todo mundo Muy feliz ¿Qué quieres pelado? ¿Qué quieres pelado? Ah mira Te vamos a cantar una Todos juntos Pero esta canción A mí me llama la atención Porque es de Argentina Pero yo la conocí Siempre creyendo En mi ignorancia Que era canción De la música mexicana A ver Al parecer En el Prestige En el camarín del Prestige No ya Qué bueno Qué pelados Qué pelados son ustedes Salud 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 Ni que nada ¿Cómo que no? No se puede más Es un cantautor argentino Que se apellía Maklosky Ah ¿Cómo Maklosky cantante? Sí El alemán No también había No era el único Para el hijo entonces Matías Cristian Richard ¿Quién? Le va a preguntar A la cuja El esposo de arriba Maclosky cantante Maclosky Parece que no Acá lo era San Google ¿Qué? ¿Qué? El pelado dice Dice que otro Me parece que Maclosky No te dice ¿Huevas? Bueno Donald Maclosky Donald Donald Maclosky ¿Cómo no? El buen Donald El de Daisy Argentino cantautor Donald Clifton Maclosky Pero no sabía Que se llamaba Maclosky Yo conozco como Donald Solo el de Las olas y el bien Exactamente Y él hizo un tema Que dice Más o menos Así Márquenle para eso Pero vamos a cantar Arriba Vamos a cantar Dice Cada vez que pienso en ti Nace un mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu mirar Una nueva luz del cielo ¿Qué qué? Que me hacen comprender La nostalgia tibia de tu amor Es fuego, es fuego, es fuego, es fuego que al arte une a los dos Bajo celos al azul, vuela ciego cualquier mañana Un milagro brilla en tu mirar Un milagro brilla en tu mirar Un milagro brilla en tu mirar Estar a instante y estallar el sol, el mundo entero y nuestro amor La, 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 la... Y al nombre de Ricardo Caballero. Muchas gracias. De la bellísima Rosy Arango. La Rosa Mexicana. De la bellísima Aranza. La Buena de Chihuahua. Del guapísimo Roca Cueva. El Güero de Polanco. De mis piratas del bolero sensacionales como siempre. Del tango. Y del tango también. De Ergo Films. Les pedimos a un grande de la música. Mexicana, argentina, latinoamericana. Mi querido Pablito. Amado, muchísimas gracias, hermano. ¡Gracias el aplauso! ¡Pablo Armada! Te queremos, te respetamos. ¿Quiere, compadre? ¡Alegría! Damas y caballeros, y directamente del Prestige, el rey del bolero, Carlos Cueva. ¡Bravo! ¡Alegría! ¡Viva! La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡La, la, 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 la... ¡La, la, 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 la... ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Buenas noches, muchas gracias y seguimos el siguiente jueves. ¡La, la, 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 la! ¡Tenemos un ag nato! Aquí en su canal de Arritmo de Bohemia Un programa hecho con mucho, mucho corazón